Yo mismo, Sheteh, Ojaí Guaraníme David Galeano Olivera A un antiguo pueblo pertenezco, ancestral en el mundo entero. Hablo en una lengua antiquísima, mi propia lengua. Hablo en una tierra ancestral, aún no he vivido fuera de ella, a ella pertenezco. Así soy yo, solo, solo estoy en el inmenso mundo. Solo estoy, mi gente hace tiempo que se ha marchado, solo me he quedado. Solo yo hablo, mi antiquísima lengua. Transito por el sendero de la vida, comiendo mi propio pan, bebiendo mi propia agua. Escribo y leo mis propios libros. Yo mismo trepo a los montes situados tras mi casa. Yo mismo pesco los peces en el arroyo situado delante de ella. Sheteh ayupi iwiti oniva seroga kupepe, sheteh apirakutu isiri seroga arenon de huape. Subo diariamente a las colinas para pensar, meditar, solo, solo conmigo mismo. Cuando estuve alejado mucho tiempo, vi otras gentes, algunas vinieron a mi tierra. Y ahora, cuando los foranos vienen, dicen, ¿qué debo o qué puedo hacer? Pero aquí yo soy el amo, yo soy el señor, yo estoy en casa, en mi hogar. Esta es mi patria ancestral, donde mis padres y los padres de mis padres han vivido y morado. Esta es mi patria, mi tierra, y aquí vivo solo. En el año 2008, Sarunas Sinkus, editor de Wikipedia, me había pasado este cuento, pidiéndome su traducción al oraní. El cuento de un hombre sahamí, pequeña nación en el norte de Noruega, Suecia y Finlandia.